Hola, buenos días y gracias por recibirnos también, tan cordialmente. Mi nombre es Ricardo Daniel Lombardo López y soy argentino del Chaco, Chaco Austral. Pertenezco a la Universidad Nacional del Nordeste, la UNE, y estamos participando con otras unidades académicas de la misma universidad. Yo desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en un espacio de investigación y aplicación del tema de la violencia y los conflictos vinculados al agua. Estamos trabajando desde hace muchos años en la problemática de pueblos originarios y conflictos con el agua. En la provincia del Chaco tenemos reconocidas con categoría de nación en el ámbito jurídico de la Constitución a tres pueblos originarios. Estos tres pueblos originarios que quedan de un grupo del cual tenemos documentación que superaba la docena y media, son los comotobas, los uchíes, los matacos, y quedan de algunos otros grupos más pequeños mezclados, como pilagáes, en el límite superior con otra provincia. Y lo común que tenemos en estos pueblos originarios es que han sido desplazados y marginados y hay un grupo importante que ocupa espacios que están con conflictos, algunos ambientales, son ámbitos áridos y semiáridos, con precipitaciones mínimas, afectados por el cambio climático y muy impactados por la estrategia de la ampliación de la producción agrícola vinculada a la soja. Entonces, estamos presentando ahora un avance de investigación sobre los conflictos paradojales de inundaciones para poblaciones, pueblos originarios que están en las riberas de algunos de los ríos, ríos cadualesos que tenemos en la zona, y también población de pueblos originarios afectadas por la sequía. Así que, aparece como algo paradigmático, ¿no? Población afectada en ciertos periodos por inundaciones y en extensos periodos por sequía. Es el tema que estamos presentando. ¿Cómo viene trabajando el tema de las utopías? Ajá. Esa noción de utopía, que puede ser tomada desde muchas perspectivas, para los pueblos originarios, con una visión más relacionada con la antropología, la antropología cultural, no se asocia a lo que nosotros entendemos como utopía, sino como una necesidad de un derecho humano básico. Tal es así que el Estado argentino, por la Suprema Corte de la Nación, intervino a la provincia de Chaco para que la provincia atendiera a esta demanda de crimen de lesa humanidad. O sea, es un tema muy conflictivo. Entonces, la cuestión de la demanda por el agua, para la prioridad jurídica, normativa, blanca, del Estado argentino, sería como la utopía de privilegiar lo normativo frente a lo ambiental, que para la visión y necesidad de los pueblos originarios, es esa la prioridad. Así que... Más allá de lo normativo, que es una pugna entre el sector público, y con ese caso la sociedad civil y también el sector privado, ¿cuál es la respuesta del movimiento social frente al tema del agua en Argentina? Bueno, de eso vamos a iniciar una aproximación con algunos observables, que son los conflictos, la lucha que tienen estas comunidades, un ambiente que se llama Impenetrable, este ambiente que está al oeste de la provincia, que coincide con estos territorios sumamente áridos, que fueron impactados históricamente en su momento, de 1880 hasta 1940, por una deforestación sistemática de empresas internacionales, empresas inglesas, en este caso. Y es el espacio hacia donde fueron desplazados, expulsados los aborígenes. En este momento tenemos ese territorio de una magnitud importante, más de 50.000 hectáreas solamente en la provincia del Chaco, con impacto del avance de la frontera de producción agroindustrial. Algunos investigadores nuestros lo asocian con megaproyectos de la soja. Comentábamos hoy que el módulo productivo es de una magnitud, de una escala muy importante, 50.000 hectáreas. Y las inversiones que aparecen con recursos financieros extranjeros, atienden la cuestión de energía y agua, no a las poblaciones, sino a las producciones. Aparece también como el otro lado de conflicto, sumado al desplazamiento, al uso de los recursos naturales, al dominio del espacio.